Buenas noches, muy buenas noches señoras y señores. Hoy arranca un nuevo programa en Teleasturias que pretende estar muy cerca de los ciudadanos. Economía, política, cultura o derecho, pero vistos con los ojos de los ciudadanos a pie de calle. Aquí comienza el programa que hemos dado en llamar Ni Más Ni Menos. Como siempre, un programa que requiere de su participación. En la calle, donde cada jueves vamos a reclamar la opinión y las preguntas de los ciudadanos y de las ciudadanas, a los que después responderán nuestros expertos, o a través del correo electrónico, donde también atenderemos sus consultas en próximos programas. El programa incluye, ya les adelanto, dos bloques. Uno de Economía y otro de Derecho, orientados a los espectadores, sobre todo, especialmente. Y además también incluye, en la parte final del mismo, una interesante tertulia en la que ya estarán todos nuestros invitados en este programa. Vamos a comenzar, si les parece, con ese primer bloque, como decíamos, pero antes recordamos nuestro patrocinador. Bueno, pues vamos a comenzar con ese primer bloque de economía al que hacíamos referencia y con nuestro primer invitado, que va a ser habitual en este programa que hoy iniciamos. Diego Barceló es economista. Como buen argentino, diríamos que psicoanaliza la economía más cercana, la que nos afecta a todos y la explica después para que todos la entendamos. Hablamos hoy de las pensiones. Nos parecía adecuado hablar de este tema, empezar a arrancar este programa de ni más ni menos hablando de este asunto, porque tras esa reforma aprobada, que no consensuada, muchos nos preguntamos cómo nos va a afectar si es sostenible el actual sistema de pensiones, si nuestras cotizaciones, las que nos retienen ahora, servirán de algo en el futuro. En fin, hay mucho que explicar y para ello lo mejor que podemos hacer es acudir a un experto como es Diego Barceló. Diego, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Bueno, el tema de las pensiones, para entenderlo hay que conocer cómo es el sistema actual. El sistema actual es de los llamados de reparto. ¿Por qué reparto? Porque cada mes el Estado recauda dinero, las cotizaciones, de los autónomos, los asalariados y sus empleadores. Y toda esa masa de dinero se reparte, de ahí el nombre, entre los actuales pensionistas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que cotizaron los pensionistas de hoy es un dinero que ya se gastó. ¿En qué? Se gastó en pagar las pensiones de quienes estaban jubilados cuando ellos trabajaban. Entonces, el dinero de las pensiones actuales depende de lo que cobra, de la cantidad de ocupados que hay en la actualidad. Entonces, el sistema de reparto funciona razonablemente bien mientras la población crece, el número de ocupados aumenta, los salarios mejoran y hay poco paro. Pero como todos nos damos cuenta inmediatamente, la situación en España es la inversa. Los salarios están estancados o en descenso, la población está en leve declive, hay mucho paro, etc. Entonces, imaginémonos, tengamos en cuenta lo siguiente, el gasto en pensiones ronda los 8 mil millones de euros por mes. 8 mil millones de euros por mes. Pero claro, el problema cuál es? Que en realidad el sistema no funciona como de estricto reparto. ¿Por qué? Porque si el sistema fuese de estricto reparto, es decir, si se repartiera cada mes exactamente lo que se ha recaudado, las pensiones variarían todos los meses. Es más, en lo que va de crisis deberían haberse reducido un 15% porque pensemos que la seguridad social perdió... Que los ingresos también se redujeron. Exactamente, perdieron, la seguridad social perdió más de 3 millones de cotizantes y sin embargo las pensiones no han caído. Entonces, eso agrava el problema. Entonces, tenemos esa situación con hoy 9 millones y medio de pensionistas y casi 17 millones de ocupados. El número de pensionistas viene creciendo año a año, crece casi al 2% anual y el número de ocupados está cayendo a un ritmo del 3% anual. Al mismo tiempo, la pensión promedio sigue aumentando. ¿Por qué? Porque aunque al señor que nos está viendo no le hayan aumentado la pensión, los jubilados quienes se jubilan hoy cobran más que los que se jubilaron hace 5 o 10 años. Entonces, la pensión sigue aumentando y la pensión promedio es ahora un 3% más que hace un año. Mientras, como decía antes, los salarios están en leve declive. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se está enfrentando el problema? Los últimos gobiernos básicamente lo que han hecho son retoques al sistema. ¿Cómo? Postergan la edad de jubilación, hacen que el periodo para calcular la pensión sea más largo, han dejado de aumentar las pensiones según el IPC. En definitiva, son todos distintos mecanismos para reducir el valor real de las pensiones. sin embargo, bueno, hay una cosa que es cierta. Los gobiernos hacen esto porque están esperando que la economía y el empleo recupere. Y es verdad, en algún momento, de aquí a 2 o 3 años, seguramente se van a haber recuperado una gran parte de esos 3 millones de cotizantes que se perdieron. Pero aún así, el sistema va a seguir siendo vulnerable, tanto a nuevas crisis, porque después de esta crisis, y aunque sea terrible decirlo, va a volver a haber alguna crisis, porque es la historia de la economía, siempre hay alguna crisis, y a la evolución, bueno, y a la propia evolución demográfica. Y tengamos en cuenta que todas las proyecciones oficiales dicen que la población española va a ir en descenso. De aquí a 10, 15 años va a haber un millón de personas menos que lo que hay hoy. O sea, más pensionistas y menos cotizantes. Esa es la tensión básica. Como decíamos antes, Diego, hemos salido a la calle y hemos querido preguntar a la gente, sobre todo a partir de cierta edad. A partir de 45, 50 años, la gente se preocupa mucho más por este asunto y hemos hablado con dos señoras ya de cierta edad, le preguntábamos sobre este asunto y las dos coincidían plenamente en que no creen, no están muy seguras de que vayan a poder cobrar su pensión de jubilación cuando ese momento llegue, cuando se jubilen. Vamos a ver lo que nos decían. Efectivamente, yo creo que tal como está el país y el problema demográfico que tenemos, que no nace ningún chiquillo y hay tanta gente mayor, yo particularmente creo que no, que las pensiones, desgraciadamente, hay que estar, como nos están metiendo en todos los seguros, en plan de pensiones y cosas de estas, hacernos asegurar nuestra futura vida por ahí, yo creo. O sea, que las pensiones públicas como las conocemos ahora no llegaremos a correr. Creo que no, creo que no, sinceramente. Y estoy asesorada por economistas y tal que me lo han, bueno, que hacen estudios, no te creas tú que estoy hablando por hablar. No os puedo decir más. Pues no lo sé, ya se verá. Como no cambiemos de gestores, me parece que no. No tengo mucha esperanza. Las últimas reformas no te parece que sean las adecuadas, ¿o qué? Están bien para el que las hace. Siempre siguen a los bolsillos. Los nuestros no sé si estarán vacíos. Me imagino que sí. Tú no te ves cobrando pensión de jubilación. Ahora hay que pensar en otra cosa. Diego, ¿qué les decimos a estas personas? ¿Tienen razón al tener miedo de que no van a llegar a cobrar esa pensión? Bueno, lo que tienen razón es que perciben la debilidad intrínseca del sistema de reparto. A ver, hay dos maneras, únicamente dos maneras de tener un sistema de pensiones sostenible. ¿Qué significa sostenible? Sostenible es que no genere déficit, que no genere desequilibrio. Es decir, que el Estado no recaude menos de lo que está obligado a pagar. Y eso, ¿cómo se...? Claro, hay dos maneras. Una, es un sistema de reparto estricto, pero eso socialmente es imposible de llevar a cabo porque, como decía antes, las pensiones fluctuarían cada mes y en crisis tendrían que descender. Entonces, eso es inaceptable. Entonces, la otra forma es ir a lo que se llama un sistema de capitalización. ¿Qué significa un sistema de capitalización? Significa que Juan, Pedro, María, cada mes cotizan y la Seguridad Social lo apuntan a una cuenta de Juan, Pedro y María. Entonces, ese dinero... Esa es la hucha de cabrón. Exactamente, una hucha individual se va acumulando, más los intereses que eso genera. Cuando llega el día de la jubilación, le dicen, Pedro, tú ahorraste tanto. Perfecto. Y con esto, tú vas a poder cobrar, dada tu expectativa de vida, tanto. Y entonces, ese sistema no genera desequilibrio porque, al final, se está pagando lo mismo que uno ahorró. Al final, es como si el sistema fuese exclusivamente conformado por planes de pensiones. Sería una cosa similar. Por supuesto que, ante esa solución extrema, hay puntos intermedios. Por ejemplo, se puede decir, mire, cada pensionista va a cobrar de base, por decir algo, 300 euros más lo que haya ahorrado. Pero, a largo plazo, es un sistema, como digo, que da certidumbre porque uno sabe con toda seguridad cuánto ha ahorrado y va a cobrar. Y entonces, nos ahorraríamos las pensiones que hay ahora que, con toda seguridad, en el futuro, mientras no se cambie el sistema, vamos a ver más ajustes, estirar la edad de jubilación un poco más, calcular la pensión con toda la vida laboral, etcétera, etcétera. Otra cosa, Diego, es que algún político se atreva a hacer eso, porque puede ser muy polémico. Puede ser muy polémico, pero el sistema de capitalización individual, si es bien explicado, a la gente la va a convencer porque es, al final, el sistema es más justo. Porque la gente entiende que va a cobrar lo que uno mismo ahorró, entonces, ¿cómo me voy a oponer? El que se va a oponer es el que tiene intención de trabajar muy poco y jubilarse antes. Pero el que trabaja mucho no va a tener ningún problema. Diego Barceló, le recuperaremos después para la tertulia y seguiremos hablando de este y de otros asuntos como opinador, como con Tertulio, dentro de un ratito. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Volvemos en unos instantes, señores. Segundo bloque de nuestro Ni Más Ni Menos. Hablamos ahora de derecho. Lo cierto es que los españoles estamos muy poco acostumbrados a reclamar cuando se vulneran nuestros derechos, los que tenemos como consumidores. A diario lo somos y, aunque ahora menos por la crisis, ¿de qué manera? Lo consideramos aún costoso o a veces inútil el reclamar. A pesar de ello, el 50% de las reclamaciones en España se las llevan, en el 2012 así fue, las compañías de teléfono móvil, seguidas muy de cerca por los bancos. Sin embargo, aún desconocemos como consumidores muchos de nuestros derechos, sobre todo cuando el objeto adquirido es un bien tan costoso como nuestra vivienda o un automóvil. Por ejemplo, muchos se sorprenden, y de eso vamos a hablar hoy, cuando descubren que en este último caso, si compramos un coche, ya sea nuevo o de segunda mano, el concesionario de automóviles está obligado a asumir una serie de garantías e incluso a cambiarnos el coche que acabamos de comprar si tiene graves defectos. Hablamos de derecho con una sección que llevará desde hoy mismo en este nuevo programa que arranca Gonzalo Botaz. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Pues muy bien, tratando de, como tú dices, estos sectores que son quizás un poco desconocidos o los que no estamos habituados, que el consumidor se vaya familiarizando con las acciones que puede ejercitar y con los derechos que puede exigir. Porque nos conocemos mucho todavía, por lo que veo, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, es frecuente. Hay un cierto tipo de consumidor, sobre todo cuando hablamos de coches y vehículos, que sí tiende a acudir al abogado y a ir al juzgado a reclamar sus derechos, porque habitualmente todos sabemos que si una secadora, una lavadora, un televisor no sale mal, dentro de un plazo nos lo quitan y dentro de otro plazo tenemos derecho a que nos lo reparen. Pero también creemos que el coche, como es algo que cuesta mucho más, parece que está excluido de ese régimen jurídico y al final tiene exactamente el mismo régimen jurídico. Es curioso, porque esa noticia ha sorprendido enormemente en la calle. Hemos salido a preguntar a los asturianos sobre este asunto, si alguna vez se han enfrentado a esa situación, al tener que devolver un coche porque había tenido algún defecto grave y la mayoría dudaban de que el concesionario esté obligado a llevar a cabo una serie de medidas como pueda ser devolverte el vehículo. Esto es lo que decían. Pues ahora con internet. Cobran y no funciona. Y con Movistar me cobraban facturas que tampoco... de todo. Y con Vodafone pues lo mismo. A veces desconocemos nuestros derechos. No sé si sabes, por ejemplo, que si compramos un coche y está en mal estado y tiene algunos defectos, tenemos derecho a que nos devuelvan o que nos cambien el coche. Sí, eso dicen. Yo estoy en el consumo de los miliós de consumo. A ver... Bueno, yo no. Una hija con cajas tour. Con las subordinadas que lo engañaron miserablemente. Y perdió ahí un... Vamos, no mucho dinero, pero para allá bastante. ¿Y pudo solucionarlo? ¿Qué va? Todavía estamos en los de abogados. Eso no sé si solucionar algún día. Los bancos son uno de los principales, los que más acumulan quejas, ¿no? Eso sí, yo no sé. Pero me imagino que sí, que sea uno de los que más... Es la única queja que tengo. Por último, a veces no conocemos bien nuestros derechos. Y, por ejemplo, uno de ellos es que si compramos un coche y nos sale mal, tenemos derecho a reclamar que nos devuelvan el dinero u otro coche. No sé si lo sabían. Hombre, que nos devuelvan otro coche, no. Pero bueno, tiene unos años de garantía que al menos entra parte de las piezas de mecánica. El resto no creo que te den otro sí como así, vamos, digo yo. ¿Con telefonía? Yo, 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 con telefonía. Sí, sí, fui a la OMIC por culpa de que mi madre tiene un problema de degeneración de manos y tal. Y me metieron 400 euros en una factura. Y en el intervalo de un segundo, dos segundos, que había hecho ella las llamadas. Digo, pero si es imposible. Primero, mi madre tiene un problema de mácula y tiene un problema de formación de las manos. Bueno, bueno, y aporté los justificantes médicos y todos los informes. Nada, no me hicieron ni caso. ¿Tuviste que pagarlo? Hombre, claro. No, 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 increíble. Y es que no da tiempo, os dais cuenta. Y son esos programas que ponen de, bueno, de loterías y cosas de esas, ¿sabes? En la tele. Sí, sí. Efectivamente, ¿no? Y lo peleé, lo peleé todo lo posible. Fui al consumidor, fui a un abogado. Incluso estuve haciendo cursos de consumo que daba el ayuntamiento de Oviedo, que los daba allí donde la Lila. Sí. Y efectivamente, estamos totalmente desprotegidos. No sé si alguna vez te pasó, porque no sé si conoces que, por ejemplo, como tú dices, a veces desconocemos nuestros derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es en el caso de la compra de un coche. Si un coche te sale mal, puede tener que verse obligado el concesionario a devolverte el dinero. No sé si lo sabías. No, eso sí que no. Y fíjate que estoy bastante y me meto bastante en Google y me informo bastante y leo todo tipo de periódicos en ordenador y tal. Pero eso no lo sabía. Es la primera. Y mira que conozco al, vamos, aquí al de los talleres, a Cesario Marqués. No lo habíamos comentado. A veces hablamos de nuevas leyes y tal y eso no. Todavía no lo habíamos comentado. ¿Es verdad? Sí, sí. Bueno, eso nos viene muy bien a veces porque no te sale bien. Todos son buenos, pero luego te puede fallar algún coche. Y además con muy poco tiempo, efectivamente. Sería una buena ley, una buena idea. Pues ya ven que se sorprendían muchos ciudadanos de que eso es así. Gonzalo, lo podemos matizar eso un poco. O sea, uno compra un coche y le sale, que a veces ocurre, nuevo o de segunda mano. Le sale mal, con continuas averías y te tienen que devolver el dinero o dar un coche nuevo. ¿Cómo funciona eso? Lo que establece la ley es un régimen en el que, bueno, en primer lugar existe un derecho de asistimiento dentro de un plazo muy breve, que suelen ser siete días, para que si uno no esté de acuerdo, lo devuelves sin coste y te devuelven el dinero. Sin absolutamente ningún coste. Pero luego al margen de eso, de lo que hablamos, es decir, el coche sale mal, tú vas al taller, perdón, al concesionario, al vendedor, al revente, a quien sea, cuando te lo arregla lo vuelves a recoger, vuelve a seguir mal y sigue estando mal. Tú tienes derecho, en primer lugar, a que te lo reparen sin coste, dentro del plazo de dos años, que es el que marca la ley. Es decir, aquellos efectos que surgen en los dos años, tiene que asumir su reparación sin coste el vendedor. Luego, si esa reparación no es eficiente, puedes pedir la sustitución y si ninguna de estas dos es posible, es cuando tú ya puedes pedir la devolución del dinero, es decir, la resolución del contrato y la devolución del dinero. E igualmente, sin coste. Y me explico. La ley establece un sistema, digamoslo así, de tres escalas. Literalmente, es el artículo 121 de la ley de consumidores y usuarios, lo que dice es que si no se puede exigir la reparación o la sustitución, entonces hay derecho a devolver el dinero. Puedo poner un ejemplo a bote pronto. Un bien singular, un cuadro, una fotografía, que por lo que sea viene efectuoso, la reparación no tiene sentido y la sustitución puede que no te encaje. Te devuelven el dinero, es un determinado. Está luego el supuesto de que no es que no lo puedas elegir, sino es que no te lo han llevado a cabo dentro de un plazo razonable. Es decir, reclamas, pasan tres meses y no sabes nada de ellos. Cuatro meses y no sabes nada de ellos. En ese momento, tú puedes exigir la devolución del dinero, es decir, la resolución contractual. O el supuesto de que se hayan intentado las reparaciones o se ha intentado la sustitución y no hayan sido satisfactorios. ¿Qué exige la ley? La ley exige un requisito más. Ese requisito es que no sea, digamoslo así, un defecto nimio y que exista una cierta proporción. Es decir, no porque, yo qué sé, la llanta del coche tenga una raya, tienes derecho a que te sustituyan todo, o que te cambie el coche y te ponen el dinero. Sino aquellos efectos que pueden hacer, por ejemplo, que una dirección asistida que va fallando en el tiempo de forma reiterada y a pesar de que lo intentan no se arregla. Pues sí, en ese caso, tú tienes derecho a que te lo sustituyan, pero exactamente igual, perdón, sustituyan o a que te devuelvan el dinero. Es decir, a resolverlo, a que el contrato se termine. Exactamente igual que si fuese, ya digo, una lavadora, una cafetera o cualquier otro bien de consumo. ¿Pero conoces el caso de alguien que haya ejercido ese derecho? Sí, continuamente en el juzgado nos enfrentamos tanto desde un lado como desde el otro, porque los abogados tenemos la suerte de que nunca estamos solo en un bando. Tanto desde el bando del consumidor como desde el bando del vendedor nos hemos encontrado habitualmente en el despacho con ese tipo de situaciones. Y la solución suele ser una solución equitativa. Por eso digo, es lo que la ley matiza. Es decir, no puede ser desproporcionado, no puede ser un defecto nimio. Hay quien también es un poco pejigueras y ante un defecto tonto quiere, oye, devuélmelo todo. No, en esos casos no. Es decir, se exige un cierto equilibrio en el ejercicio de ese derecho porque es un derecho que perjudica mucho al vendedor. Pero también, al fin y al cabo, es necesario para que el consumidor, que es la parte débil normalmente, no se quede totalmente desatendido y con un bien que no vale para lo que él quiere. Pero ya hay algún caso en Asturias de gente que lo haya hecho, que haya reclamado. Sí, sí, hay múltiples sentencias, tanto de vehículos como de partes de vehículos, como reparaciones. Incluso, por un ejemplo, una sentencia que salió hace no mucho tiempo, el cambio entero de un X5, cuatro años después, pues se lo tuvieron que comer. ¿Tanto tiempo? ¿Cuatro años después todavía por un reclamo? Había habido reparaciones y eso es algo que, por ejemplo, normalmente no se piensa o se desconoce, que es que si hay que hacer una reparación de una parte esencial, esa parte esencial o, en su caso, el bien entero, comienzan los plazos de nuevo. Es decir, los plazos no son solo desde la venta, ya a partir de los dos años muere, sino que una vez reparado o sustituido, vuelve a contar desde ese momento el plazo. Por lo tanto, puede ocurrir que a base de intentos de reparación, pues pase mucho tiempo y en ese momento ya tenés derecho a volver las cosas al comienzo. ¿Quizás los ciudadanos, como decíamos antes, consideran que es que es muy costoso el llevar a cabo una reclamación de este tipo? Bueno, vamos a ver, efectivamente, todavía había, nos contaba un conocido que, te habíamos informado, el vendedor, cuando al final llegaba un acuerdo, devolvió y se resolvió todo, le dijo, mira, te tengo que dar la enhorabuena, dice, aunque vaya en mi contra, porque en 26 años que llevo dedicándome a esto, nunca nadie me había obligado a esto. Claro, al final, si el vendedor no quiere, hay que ir al juzgado, no queda otra. Y ir al juzgado, pues bueno, evidentemente, no es tan caro como parece, pero en ocasiones sí exige quizás un nuevo desembolso que en ocasiones no estamos dispuestos a asumir. ¿Vuestro despacho de abogados lleva también asuntos de este tipo? Sí, 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 ya digo, no son infrecuentes porque tenemos clientes que se dedican a ello, no solo con estaldientos comerciales de bienes de primera mano, sino también de reventas. Por lo tanto, estamos habituados a este tipo de reclamación y la jurisprudencia está absolutamente consolidada. De hecho, ha habido desde el año 2000 tres reformas legislativas que han ido todas en el mismo sentido, en función, la última, que es el texto refundido del año 2007, para ya unificar en un solo cuerpo legal. El problema es que inicialmente había ley de consumidores y usuarios, ley de consumidores generales de contratación, ley de responsabilidad en la compra-venta de bienes muebles, y ahora todo eso está sistematizado en la ley de consumidores y usuarios, pero sí son frecuentes. Si compramos un coche de segunda mano o un particular, ¿también nos asisten los mismos derechos? En ese caso no, porque en ese caso no somos consumidores. Es decir, las ventas entre particulares no están reguladas por la ley y no están concedidos esos derechos. Ahí tendríamos los normales del Código Civil, que sean las acciones de saneamiento y evicción, que son plazos mucho más breves, ya no son los dos años de garantía, estamos hablando de tres o seis meses, dependiendo de lo que hablemos, pero sí también tenemos el derecho a que nos lo repare o a que nos lo devuelva o a resolver la venta, si esta no es satisfactoria. Bien, señores, pues esto es lo que queríamos contarles hoy sobre asuntos de consumidores y derechos que tenemos como tales. A mí me sigue sorprendiendo lo del automóvil y ya nos decía Gonzalo que en 26 años solo se ha producido un caso, así que anímense a aquellos que les han pasado algo de verdad serio, no una nimiedad, como bien decía él, y reclamen sus derechos. Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias a vosotros, Víctor. Te recuperamos también para la tertulia de forma inmediata. A esta tertulia vamos a ir ya mismo, señores, les pedimos antes que recuerden cuáles son nuestros patrocinadores de este Ni Más Ni Menos que hoy comienza. Pues aquí seguimos con todos ustedes, segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos, un programa que hoy arranca, que esperemos tenga muchísimo recorrido y que en su segunda mitad se basa básicamente en una tertulia en la que analizamos algunos de los demás que hemos presentado ya todos ustedes en la primera parte y otros que incorporamos. Así que voy a presentarles inmediatamente a quienes forman hoy nuestra tertulia, empezando por mi derecha, con Juan Morales, abogado, y ya saben que además habitual con tertulia de esta casa. Así que una vez más, Juan, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer en un programa que comienza y además con estos contertulios de nivel. Fernando Fernández Peña, le damos también la bienvenida, es el promotor de un nuevo partido, podríamos decir, CI, CD. Sí, Compromiso y Defensa Ciudadana. Compromiso, está de moda lo de la I minúscula, lo digo por UPyD, no sé si tiene paralelo su partido con UPyD o qué. Una casualidad. Una casualidad, bueno. Y con nosotros también recuperamos a, bueno, antes a Rosa Trapiello, que como van a ir conociendo poco a poco, es gestora cultural y se va a ocupar sobre todo de ese área y de contarnos muchas cosas sobre ese asunto. Pues encantada de estar con vosotros y lo mismo que los compañeros, pues con excelentes contertulios, pues lo vamos a pasar fenomenal. Y Diego Barceló, economista, al que han conocido ya en la primera parte de este programa, ¿qué tal Diego? ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias. Empezamos hablando por ahí, por el tema de las pensiones. Es curioso que medio país esté preocupado, muy preocupado, por qué va a pasar con sus pensiones, mientras los que tienen garantizada la pensión con muy pocos años, en algunos casos de cotización, son los políticos. Y no sé si os dais cuenta también de que cuando se hace, porque así lo requiere la ley, se hace una declaración de los bienes que cada uno, que cada político, ya sea aquí en Asturias, en la Junta o en el Congreso, tiene, la mayoría de ellos tienen planes de pensiones privados. Es curioso, ¿eh? Bueno, como el tema lo arrancaba Diego, pues bueno, Diego o Fernando, no sé qué te parece a ti esto de las pensiones. Bueno, en principio que los políticos, porque lleven poco tiempo en un cargo político o institucional, tengan derecho a la pensión, y el resto de los españoles tengamos que cotizar, los años que tenemos que cotizar, en principio es un agravio comparativo. Si profundizamos podría ser hasta antaconstitucional, ya que conculcan desde mi punto de vista el principio de igualdad ante la ley. Me parece que es un privilegio inmoral, cuando menos inmoral. En cuanto a las pensiones, entiendo que los datos que tenemos ahora mismo en cuanto a previsiones de vida, recaudación, natalidad, nos lleva directamente a una quiebra del sistema. Habrá que pensar en fórmulas originales que puedan mantener el sistema de alguna forma. Como podría ser, por ejemplo, irnos a una edad de jubilación como la que hay ahora, con media jornada, es decir, porque una persona un lunes está apta para trabajar y el martes ya está totalmente anulada para trabajar y jubilada, cuando se podría compensar la previsión de vida y la longevidad con una actividad que fuera la mitad, media jornada, y la otra media jornada pagada por el Estado, con una pensión, la mitad de la que le correspondería hoy en día, y el empresario se beneficiaría porque la seguridad social ya pasaría a pertenecer totalmente al Estado, la pagaría al Estado. Es una fórmula. Algo hay que pensar porque el sistema para mí es insostenible. Yo doy un paso más. El sistema ya está quebrado, en realidad, porque hace años que ingresa menos de lo que está obligado a pagar. Lo que pasa es que entre los retoques que se van haciendo y los recursos que se habían ahorrado en el fondo de reserva, permiten ir estirando la situación. Y la situación se va a estirar un poco más a medida que la recuperación se vaya traduciendo en nuevos puestos de trabajo. Y ese va a ser el peor momento, paradójicamente. ¿Por qué? Porque de acá a tres o cuatro años, el sistema puede que esté temporalmente en equilibrio, porque, como digo, va a haber más empleo y las medidas de austeridad que se están tomando en el sistema de pensiones van a estar haciendo más efecto que ahora. Y entonces, los dirigentes políticos, y mucha gente va a pensar que el sistema, bueno, ya está. Y entonces, ahí, ¿qué sería el momento de tomar? Bueno, el momento de tomar las decisiones sería ahora. Pero ese momento se va a desperdiciar y entonces, en la siguiente ronda de crisis, el problema va a ser mucho más grave. Juan, por favor. Bueno, vamos a ver. ¿Podemos hablar de las pensiones desde el punto de vista absolutamente estricto? ¿O aportar una visión con cierto optimismo? Bueno, yo voy a intentar ser equilibrado entre las dos partes. Yo soy consciente y todos somos conscientes de que el sistema tiene determinados elementos que le pueden hacer quebrar de una manera definitiva la demografía, por otra parte, las altas tasas de paro, por otra parte, el progresivo envejecimiento de la población. Es decir, que hay más cohortes de personas que se van a incorporar al sistema de jubilación. Y, por tanto, hay menos cotizantes. Bien, ese es el lado, digamos, negativo. El lado positivo, el lado optimista. En fin, yo desde que ya tengo unos cuantos años y desde que empecé a trabajar siempre hoy lo mismo, que no íbamos a cobrar las pensiones, que el sistema estaba absolutamente quebrado y el sistema, desde cuando yo empecé a trabajar hasta ahora, sigue vigente. Por lo tanto, yo soy optimista. Creo que va a seguir vigente. ¿Qué es lo que necesita el sistema? Lo que necesita el sistema es que, como toda la vida en general, en España, que nos demos cuenta de la situación real. Que una vez que nos demos cuenta de la situación real, seamos absolutamente racionales y seamos objetivos en poner los medios para que no nos lleve a esa quiebra definitiva. ¿Y cuáles son los elementos que hay que poner en valor para poder corregir esta situación deficitaria? Yo pongo ahí, yo creo que no hemos llegado a un estado de bienestar. Hemos llegado, en algunos casos, y lo comentábamos antes, a un estado del despilfarro. Por lo tanto, hoy las pensiones, que tienen una situación absolutamente, y los pensionistas, en algunos casos, tienen una situación privilegiada. A pesar de tener unas rentas, hay que tener en cuenta que las pensiones, la media de las pensiones en Asturias está muy por encima de la media de los salarios. Por lo tanto, hay pensionistas en Asturias y en España que son privilegiados, entre comillas, porque tienen unas rentas muy superiores a las que tiene una persona asalariada. Sin embargo, tienen unos beneficios sociales muy por encima de las personas asalariadas. Por ejemplo, los viajes del inserso. Hay personas con un nivel de renta altísima, que sin embargo se pueden permitir vacaciones pagadas por todos los ciudadanos, no pagan nada y están en unas condiciones muy beneficiosas que no tiene cualquier trabajador. Por ejemplo, las medicinas. Es decir, lo que hay que empezar es a redistribuir y aplicar que cada uno pague en función de lo que gane. Y ahí taparíamos un agujero importantísimo. Yo, por tanto, digo, hay que aplicar recortes, hay que aplicar medidas correctoras. Hay que tener en cuenta también que el sistema tiene un fondo de reserva que tiene una dotación importante. Que ese fondo de reserva no solamente sirve para garantizar las pensiones, sino también que nos está financiando a todos los españoles. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es mesura, lo que hay que pedir es responsabilidad a todos y, por otra parte, ni más ni menos, ser absolutamente racionales en el gasto. Y termino, termino. Estamos asustados por el sistema de pensiones, pero, señores, estamos aquí en Asturias. Si miráramos lo que se ha tirado en el puerto de Musel, si miráramos lo que se está tirando en la variante de pajares, veíamos que con bastante... Es decir, que si dividiéramos esos despilfarros por bastantes números, nos daría para mantener bastante solvente el sistema de pensiones. Por lo tanto, lo que pido es que se gaste adecuadamente, no se tire y que vayamos a un sistema no del despilfarro, como lamentablemente estamos viendo, sino a un sistema de la racionalidad. Yo por eso creo que si se ponen esas... Si se pone a trabajar sobre... Si nos ponemos a trabajar tapando los agujeros, el sistema podría aguantar razonablemente. Rosa, por favor. Bueno, yo en principio quiero decir que mi postura es que el sistema público de pensiones tiene que estar basado en el reparto y en la solidaridad y que creo que no quiero ser tan pesimista como el resto porque creo que el gasto de pensiones en España es bajo a pesar de la crisis porque los datos que yo he podido contrastar, a pesar de la crisis que tenemos, están por debajo de la Unión Europea. En Finlandia en el año 2012 se gastó en pensiones el 12% de su PIB, en España gastamos el 10,1%, pero es que en Italia han gastado el 15,3%, en Francia han gastado el 14,6% del PIB, pero la Unión Europea exclusivamente nos pide apretarnos el cinturón a los españoles. Yo creo que el problema es más global, el problema también es de que tenemos que tener unos gobernantes que tengan más cintura política, que afronten las cosas de una forma diferente a como las están afrontando. Yo estoy de acuerdo en que los despilfarros que ha comentado Juan son monumentales en Asturias en especial, bueno, supongo que en el resto de España también, pero en Asturias, que los conocemos directamente, los despilfarros y las ocurrencias de los gobiernos que una y otra vez hemos padecido, porque yo creo que los asturianos hemos padecido los gobiernos, también nos están llevando a estas tremendas crisis. Yo leía hoy que en el año 2012, el Partido Socialista y el Partido Popular, en el Congreso, nos han costado a los españoles 50 millones de euros. 50 millones de euros, más 44 millones de euros de las últimas elecciones. En fin, si vamos sumando millones de despilfarro en Madrid y millones de despilfarro en todas las comunidades autónomas, a lo mejor no teníamos que estar hablando de las pensiones. Sí, sobre este asunto... Sí, bueno, es verdad, pero todo eso no quita que un sistema de reparto, dado las variables demográficas que tiene España, como comentaba Fernando, que es verdad, además esto se sabe hace años, no es ninguna novedad, que básicamente son dos puntos, que la población española tiende a decrecer, y segundo, que tiende a ser en promedio más adulta, o mejor dicho, con una proporción de personas de más de 67 años, una proporción creciente. Entonces, esas dos variables ya nos dicen que, aunque la economía de ella viene, haya poco paro, y los salarios crezcan, el sistema va a estar tenso. Si la economía va muy bien, bueno, evidentemente el sistema aguantará más, pero, de todas maneras, el sistema estructuralmente no va a estar... no va a ser sólido. Pero, Diego, perdona, déjame que te haga una precisión. Mira, vamos a ver, ahora mismo la ratio, es decir, hay 1,5 aproximadamente trabajador activo por cada pensionista en ámbito del Estado español. Lo ideal sería dos, es decir, dos, dos y pico trabajador activo por cada pensionista. En Asturias, que es una situación siempre deficitaria, tenemos 1 por cada 1, es decir, si hay 300 y pico mil población activa, tenemos también 300 y poco pensionistas, es decir, llegamos al 1 como 1, estamos siempre por debajo. En la historia del Estado español también se produjeron situaciones de desequilibrios, por ejemplo, en los años 90 se produjeron que había 1 por 1, es decir, pero, bueno, fue una época de mucha reconversión, etcétera, etcétera. Tenemos una situación deficitaria en relación a los años 90, que es que, efectivamente, ahora los que se incorporan a las pensiones cobran más que los que se incorporan a los años 90, y ahora el que es activo cobra menos que la persona que era activa en los años 90. Bueno, hay una manera de corregirlo, pero yo tampoco quisiera dramatizar. Es decir, con que lleguemos a una ratio de 2 por 1, estaríamos encantados, incluso en algún ámbito territorial. Con que mantuviéramos el 1, no sé qué por 1, estaríamos bien. Yo, insisto, mejorar esa situación del 2 por 1 va a ser imposible en España, va a ser arduamente imposible, porque si nos atenemos a las variables económicas, hay que crecer no sé cuánto para crear un puesto, para disminuir el paro, es decir, necesitaríamos crecer muchísimo, que es impensable, de aquí a 50 años aproximadamente. Yo vuelvo otra vez a insistir, y en ese aspecto estoy con Rosa. Aquí lo que se trata es de que tenemos un globo con muchos agujeros, y hay que tapar los agujeros, porque el sistema, a poco que le insuflemos aire, el sistema funciona. El problema es que hay muchos agujeros. Yo creo que más que insuflarle aire, que con el que llega puede ser suficiente, lo que hay que hacer es tapar agujeros, que tiene muchos agujeros, y yo vuelvo a decir, muchos agujeros. Y hablamos de obras absolutamente inexistentes, obras infrautilizadas y obras totalmente necesarias. Fernando, los agujeros de los que tú hablas, tapar esos agujeros cuesta muchos votos. Es decir, los políticos, todos los políticos, saben perfectamente cuál es el problema. El problema es que si tú aportas una solución terapéutica al problema, y lo solucionas, pierdes muchos votos. Entonces la gente, la clase política ahora mismo está jugando deslealmente con los ciudadanos, a mi entender, en el sentido de que cogen el cargo, se quedan ahí y dicen, aguanta aquí, vamos a pensar en nosotros hasta que pase esta legislatura. Olvídate del tema ponte de perfil, que enfrentar el problema conlleva medidas impopulares. Hay que hablarle a la gente claramente de que estamos todos en el mismo barco y que empezamos a chicar agua o esto se va al fondo. Lo que pasa es que en los barcos, como pasaba en el Titanic, el que va en primera ve el peligro más lejano, pero al final también se fue al fondo. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, en mi opinión, con la casta política que tenemos. Están pensando en ellos mismos, no en los ciudadanos. Yo quisiera introducir también un tema que igual parece sorprendente. Yo creo que las pensiones, igual los políticos tenían que ser valientes, no pueden depender exclusivamente de cuántos trabajen o no trabajen. Yo creo que a lo mejor las pensiones tendrían que depender de cuán ricos o no ricos seamos en un momento determinado. O sea, que solamente depender de que trabaje 2 con 1, 1 con 2, 1 y medio, no. Igual a lo mejor todo ese dinero que estábamos hablando, que se despilfarra, que se tira, es tanto, es tanto, que las pensiones no tendrían ningún tipo de problema si los gobernantes fueran valientes y asumieran los retos que tienen que asumir. En estos momentos no se están asumiendo. Sí, pero la realidad es que los políticos son, por definición, políticos. Entonces, no podemos pedirle peras al olmo. Por eso yo creo más en las reglas que en la discrecionalidad del político de turno. Yo creo en las reglas. Y por eso, insisto, con la debilidad estructural de la regla del reparto, que como dije antes, no es reparto, porque si no las pensiones tendrían que haber caído un 15% como mínimo. Entonces, lo que daría más seguridad a cada ciudadano es que cada uno aporte a una cuenta propia. Y eso se va capitalizando y al final de su jubilación ya se sabe. Entonces, las ventajas añadidas son que a toda la gente le va a interesar cotizar para empezar. Entonces, eso disminuiría la economía sumergida y aumentaría la recaudación. Tendría a aumentar la recaudación y crearía... Diego, pero tú, perdona, tú hablas de sistemas privados de... Vamos con las últimas interrupciones, si os parece, porque estamos ya casi fuera de tiempo. No, yo hablo de un sistema que la capitalización, por lo menos en los primeros 25 o 30 años, la haga el propio Estado, la propia Seguridad Social. No digo que vas a todo a planes de pensiones, digo que la Seguridad Social diga Juan aportó tanto, tiene tanto. Lo que pasa es que, mira, perdona, déjame por ser realistas y por colocar la situación, sí, muy rápido. Lo que pasa es que también el sistema actual de la Seguridad Social no solamente está beneficiando a los pensionistas, a beneficio del Estado en general. Yo te digo por qué, porque hasta no hace nada estábamos con la espada de Damocles de una intervención. Si no fuimos intervenidos por la Unión Europea es porque la deuda española se compró cuando los niveles de tipo de interés eran altísimos. Pero una parte importante de esa compra de deuda española la autofinanció el Estado español a través del fondo de pensiones. Es decir, que todo está concatenado. Es decir, que eso que tú dices es verdad, pero hoy en la situación actual debemos de plantearnos de que no se puede escapar. Es decir, el Estado necesita como nada ese fondo de reservas. ¿Para qué? No solamente para garantizar la revalorización de las pensiones, sino fundamentalmente la financiación del Estado. Por eso yo creo que, en fin, este es un tema complejo, pero hay que hablar con ello sobre... Hablabas y, perdona, concluyo. Hablabas de que efectivamente todo es de reparto. Bueno, esto fue hasta el 95, porque en el 95 las pensiones también se nutrían no solamente de las aportaciones, sino también de los impuestos. Lo que pasa es que a partir del Pacto de Toledo, cuando la situación podía ser más o menos buena, se estableció que hubiera dos cauces de financiación. Bien, estamos en una situación muy complicada, por tanto, tampoco es descabellado volver al sistema anterior y que se vaya compensando. Yo por eso digo que, insisto, lo ideal sería llegar al sistema tuyo, a un sistema mixto, porque además te da libertad al individuo, pero yo creo que hoy por hoy, yo creo que el sistema va única y exclusivamente con la corrección de los agujeros, bajo mi punto de vista. Es la única solución. Y decisiones impopulares de tomar. Efectivamente. Pero se sabe la solución. Absolutamente. Otra cosa es aplicarla. Perdona, Fernando, te puede costar el poder. Claro, lo tenemos identificado todo. Es decir, tú sales a la calle. Yo mañana me gustaría que ir, y hago un reto que sé que lo vais a aceptar, dado vuestra, en fin, callardía en ese aspecto. Hago un reto, salir a la calle y preguntar a cualquier ciudadano, a cualquier ama de casa, cómo corregiría los males de este país. Si son cuatro, diez, diez medidas. Sentido común. Todo lo tenemos en mente. El problema es que hay que ponerlo ahí. Se aplica el sentido común. Señores, nos vamos a ir a una pausa publicitaria a recordar cuáles son nuestros patrocinadores de este programa y a la vuelta hablamos de otros temas. Nos gustaría tratar el tema de financiación de partidos y nos gustaría también, ya que tenemos aquí a Rosa, a ver qué opina ella de esa protesta feminista que hubo ayer en el Congreso, Rosa. Encantada de hacer comentarios sobre el tema. Ah, ¿qué iba a ser? Encantada de la protesta. Encantada de hacer comentarios. A mí, si no molesta a nadie, que sí me gustaría que incurrieran aquí como en el Congreso de alguien a protestar. Bueno, señores, vamos a la publicidad. Volvemos de inmediato. Bueno, pues aquí estamos en la segunda parte de esta tertulia del nuevo programa que hoy acabamos de comenzar. Ni más ni menos. Se incorpora a la tertulia en esta segunda parte Gonzalo Botas. Lo cierto es que yo iba a preguntarle a él directamente por la financiación de los partidos, pero me doy cuenta de que no es el único que pueda hablarnos de ese asunto porque aquí el que más y el que menos, algunos están incluso en una incipiente carrera con un nuevo partido, otros ya es pasado para ellos, pero bueno, todo el mundo aquí al fin y al cabo ha habilitado o incluso ha fundado un partido. Gonzalo, ¿cómo se financian los partidos políticos? Pues mira, esencialmente con aportaciones privadas, con cuentas de los socios y con cargo a los presupuestos generales del Estado, en su caso presupuestos de la Cámara y subvenciones electorales. Pero el tema de la financiación de partidos políticos entraña una trampa, una trampa que nos está tendiendo ahora mismo el PP y además tenemos que decirlo abiertamente, o sea, en voz de Núñez Eijo. Lo que voy a decir a lo mejor será un poco sorprendente por rebuscado. Teóricamente, no sé, nos dice, el problema de los partidos políticos es que la financiación privada equivale a dinero B. No, el problema de dinero B es dinero B y el problema de la financiación privada es financiación privada. Pero lo que se está tratando de ocultar es que el modelo que parece ser que va a pretender defender el PP, que es un modelo de financiación estrictamente pública, lo que supone es una nueva barrera de entrada a cualquier tipo de fuerza política. Porque la subvención pública a partidos políticos se da con una base principal, que son resultados electorales, presencia en ayuntamientos, comunidades autónomas y congreso. Es decir, los partidos se nutren de dinero público principalmente por esa vía. Y el resto es financiación privada. Si tú quitas la financiación privada, lo que va a ocurrir es que no vas a poder fundar un partido político nuevo porque no vas a tener acceso a esas fuentes de financiación. Es decir, una fuerza sin representación institucional, parlamentaria o municipal, no va a tener fuentes de acceso. Y va a suponer otra medida más de freno para la entrada del ciudadano en la participación política, como fue la reforma que se hizo en el 2011 de la ley electoral de exigir a los partidos políticos sin representación electoral que tuviesen un determinado porcentaje de avales respecto del censo de votantes. En el fondo, utilizando la excusa de Gürtel, el PP lo que pretende es excluir de la participación política a cualquier otro tipo de partidos. Ya somos bastantes y que no venga nadie más. Al margen que el problema de la Gürtel es un problema evidente de la Gürtel, de Bárcenas, es un problema evidente de falta de moral de la gente que estaba encargada de hacer eso, de falta de moral de los políticos y que va a ser exactamente la misma que si una financiación es estrictamente pública. Porque en plan es un problema de dinero B. Entonces, si el dinero es B, ¿qué más da que lo prohíba? Si es que el dinero B ya está prohibido. Ya está prohibido pagar en B a las personas, a los fontaneros, a los abogados y a los políticos y cobran en B si el dinero B nunca es un problema. Es más, es bueno y sería bueno el método o el sistema absolutamente contrario de que absolutamente toda la financiación fuese privada porque de esa forma privada y transparente, ojo, perseguir el dinero B y financiación privada y transparente, obligación de auditar las cuentas cada año y de colgarlas en la página web del Ministerio Interior y de cada partido político. Las cuentas íntegras, enteras, entendibles como las de una comunidad de vecinos. Porque así yo cuando voto al PP, al PSOE, que a ninguno de los dos tengo pensado votar en el corto plazo, ya lo digo por delante, aunque sea obvio, o a Foro, al que tampoco, tampoco, tampoco en el corto plazo, pues lo que digo, sabré a quién voto y por qué, sabré quién le pone el dinero y a quién responde. Es que era un fenomenal porque en el corto plazo no hay elecciones. En el medio tampoco. A ver, Juan, tú que militaste en un partido. Bueno, yo te agradezco la indicación, la aclaración porque cuando dijiste, bueno, que hay personas que tienen experiencia en la financiación, dije yo, yo no financia a nadie, no estoy yo, bastante tengo con financiarme a mí y a mi familia. No, yo tampoco participé en la formación de ningún partido, fui candidato de un partido. Vamos a ver, yo creo que lo que dice Gonzalo es correcto, lo que pasa que la solución que aporta también tiene una cantidad de flecos importantes. Te voy a dar uno que tú lo conoces perfectamente. Hay muchas personas que colaboran con partidos pero quieren expresamente que no se aparezca, que no aparezca bajo ningún concepto colaborando con los partidos. ¿Por qué? Por temor a represalia del otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy complicado. Yo creo que cualquier solución que se busque va a tener, lógicamente, cualquier contrapunto y cualquier, en fin, objeción. Yo voy a aportar una que para mí podría corregir a largo plazo todos los males que el sistema de financiación per se lleva implícito, sea de una manera, sea de otra. Primero, limitar al máximo las campañas electorales. Limitar al máximo las campañas electorales. Segundo aspecto, un reparto equitativo, equitativo quiere decir o bien por tiempo o bien por espacios de los espacios para publicitarse. Cuando digo espacios para publicitarse, digo esos carteles en medio de la autopista, el otro de más allá. O hoy para todos o no hoy para nadie, privado o público, para nadie, para nadie o para todos. Ya se establecerá un sistema de reparto el que sea y un sistema de reparto equitativo. Tercer aspecto que para mí es fundamental. Primero, limitación del tiempo de las campañas, es decir, es una barbaridad, un partido pequeño no puede afrontar dos semanas o tres de campaña. Por lo tanto, limitarlo al máximo, que es un contrasentido, es casi arcaico que existan dos semanas de campaña en una sociedad de la información como la que vivimos con una y ya es bastante sobraría. Reparto equitativo, o lo tienen todos y perdona, concluyo, o lo tienen todos o no lo tiene ninguno y tercer aspecto que a mí me parece vital y acabaría con todo ello, listas abiertas, señores, listas abiertas y entonces mire, yo mañana, si mañana son las listas abiertas, es decir, tal, yo me presento y que me pueda votar ahora, ¿yo por qué tengo que presentarme incluido dentro de tal? Listas abiertas y se acabaría la mayoría de los problemas. El problema es que no quieren. Eso que has dicho, no son los dos. Y Fernando, venga, la ley de financiación de partidos reformada en 2012, a mí me parece que es correcta la ley que tenemos en España, simplemente que no se está aplicando correctamente, que fallan los controles, o sea, si no fallaran los controles no estarían pasando las cosas que están pasando. De todos modos, yo considero que las formaciones políticas tienen que ser independientes económicamente del Estado. Deben ser los ciudadanos voluntariamente los que con su dinero deseen financiar a este o aquel partido. Yo no quiero que el Estado de mis impuestos gaste en el año 2012 65 millones de euros solamente para el Parlamento de Madrid. Yo no quiero porque yo estoy financiando no a un partido que a lo mejor yo querría financiar, sino a todos los que están en el Parlamento. Yo creo, un segundito, yo creo que hay otras muchas fórmulas para ser independientes y yo quería dar una pincelada por ejemplo Obama en su reelección entre las múltiples formas de financiación que tuvo pues hubo una que era a través de SMS un máximo de 50 dólares y un por ciudadano y vez que se enviara y un otro máximo de 200 dólares al mes. Eso ha sido una financiación. Creo que Obama va a hacer ahora lo mismo pero para financiar al Estado. Impresionante. Imaginación. Lo último. Alguien de lo que decía Juan de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la comunicación por ejemplo nuestro partido tiene una afiliación gratuita. Nosotros a mí me parece que es vergonzoso que para que una persona entre en un partido tenga que entrar pagando. Preferimos la colaboración, las ideas que el dinero. Yo puedo comunicarme ahora por las redes sociales con muchísima gente a un coste cero no me hacen falta todas esas campañas ni esas cosas estoy de acuerdo también con que las campañas son excesivamente largas favorecen el bipartidismo los grandes monstruos que tenemos que han conducido a España directamente a la ruina hay que decirlo claro PP y PSOE han llevado a España a la ruina todos somos conscientes todos lo sabemos simplemente estamos buscando una alternativa creo que no es importante la financiación el Estado no debería de aportar ni una sola peseta a financiar a un partido ni a un sindicato ni a nada de nada. A ver Rosa que nos queda un minutito sácanos de dudas como lo veis las mujeres esto de la protesta de los FEMEN esto es como se llama es un poco paradójico que una mujer feminista que se llama proteste enseñando precisamente eso esto es como si los antitaurinos corren los sanfermines digo yo suena difícil decir esto pero en la actualidad para hacernos visibles y en este caso las personas para hacerse visibles han tenido que llegar a hacer esta acción porque es una acción no lo podemos llamar de otra manera por supuesto por supuesto ellas han conseguido que toda España toda España haya hablado de ese tema que todos los titulares de todos los periódicos de este país derechas, izquierdas, centro y de donde queráis han hablado que han abierto los informativos con las imágenes de estas mujeres y luego queda la anécdota de ver también quiero decirlo la cara de bobos que tenían algunos parlamentarios y algunos de los que estaban en la tribuna pero eso es el coste que tienen estas cosas yo las felicito porque han conseguido llegar a donde querían llegar y tienen un récord seguro seguro en España que es que nadie ha pagado la televisión al verlas por supuesto yo si me permites me pareció genial me pareció además me parecieron unas chicas muy bien físicas bueno pues físicamente muy atractivas yo lo único que he hecho en falta es que no hubiera una red debajo porque verdaderamente fue peligroso y esto ya lo digo en serio a mí yo me parece que estas gilipolleces y con todo el respeto de tabús históricos y casi arcaicos de que es que las feministas no pueden oiga mira usted lo que hay que hacer es vender el producto ellos lo han vendido fenomenal y por tanto a partir de y ahora que acabas de decir una cosa me apunto yo creo que un antitaurino para que su digamos dogma o toda la doctrina calara más en la sociedad debería correr los enfermines y si se me permite la propuesta desnudos y desnudas yo quiero perdón si me dejas un segundo necesito replicar a 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 es agradable. Es más agradable ver las salles que ver la gente gritando. Pero lo triste es que si no hacen eso no les prestemos atención. Porque estamos agotados. 10 segundos. Decirle a Juan que, hombre, no comparto con él que haya dicho que son unas mujeres hermosas y bien dotadas. Posiblemente si las señoras que hubieran ido tuvieran el pecho pues un poco caído y no fueran bellas pues a lo mejor los comentarios eran otros. No, no, yo hubiera dicho que eran tres personas desnudas con los pechos caídos. Quiero decirte... Te gustaron, te gustaron. Pero vamos, yo no me gusta andar con prejuicios. Vamos a ver. Eran chicas... Ojo, lo mismo que si van tres hombres bien dotados, seguramente eran tres hombres bien dotados, guapos, esbenos. Y si va... Claro, pero ¿por qué vamos allá? ¿Por qué tenemos tanto miedo a llamar a las cosas por su nombre? Simplemente que lo han hecho muy bien. Y yo he dicho eso. Las cosas tienen un nombre y ¿por qué nos cuesta tanto llamar a las cosas por su nombre? Ebuye más, que hierve la tertulia más con este último tema. No, con las pensiones también ebuye bastante. Bueno, señores, volvemos la semana que viene. Hemos comenzado, hemos arrancado hoy este programa ni más ni menos. Esperemos que les haya gustado. Volvemos con el mismo formato el próximo jueves, la próxima semana. Buenas noches. Música Música Gracias por ver el video.